Se creó un Consejo Municipal para proteger los derechos del niño. El secretario, doctor Gustavo Hirsch, será quien estará a cargo de diseñar políticas públicas relativas a la niñez. El acto se desarrolló en el Teatro del Viejo Consejo de San Isidro y, por supuesto, allí estuvo el intendente, Gustavo Pose, que presidió este acto, contando con la presencia además del secretario de Niñez y Adolescencia bonaerense, el doctor Pablo Navarro. El Consejo, que a partir de hoy se forma, va a tener una mirada científica, una ejecución técnica, una búsqueda social y política, y entre todos vamos a conformar un equipo con disensos, con acuerdos, pero esto, sin duda, abre una etapa, que es una etapa mejor en este pequeño lugar de la provincia y de la Argentina que es San Isidro. Así que, muchísimas felicidades. Gustavo, viniste con una apoyatura escrita, que la pusiste a un costado, porque cuando uno empieza a calentar motor y estando en el tema... No, me tenía que acordar, en realidad era porque me tenía que acordar de la designación del doctor Kirch, porque parte del procedimiento constitutivo es designar al vicepresidente que se convierta en el vicepresidente ejecutivo. De todas maneras, digo, ¿cuánta tela hay para el tema del Niño? Cuando uno cree que se ha hecho mucho, en definitiva, está fallando siempre, y lo interesante era, hay que buscar dónde está la falla. Es, claro, la búsqueda de mando oculto. Ese es un método que no puede fallar. Y en esto, de la constitución de este Consejo, entendés que hay un paso muy grande dado, ¿no? Sí, 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 se va a avanzar, se va a avanzar, se va a avanzar, porque hay muy buena base, porque hay mucho de lo que se ha hecho, vamos a mejorar. Sí, lo importante es el cambio de paradigma, enfocar desde el desarrollo de una persona para llegar a un adulto sano, que se puede insertar sanamente en la sociedad. Este es un principio claro, ¿no? Si nosotros trabajamos los primeros años de vida y las etapas cruciales en la vida de una persona, podemos llegar a tener un adulto sano, que se inserte socialmente, con un trabajo digno y con todo esto. Realmente, este es el punto de partida de una cosa que a lo mejor la vamos a ver en el tiempo, pero que en realidad tiene que ver con el ahora, porque el mañana es tarde, si no empezamos cuanto antes a trabajar las primeras etapas para que el desarrollo sea el mejor posible, desde la estimulación temprana y desde el centro de desarrollo que vamos a tener, desarrollo infantil y poder trabajar y dar énfasis en las etapas más significativas del desarrollo de la persona. Y el objetivo final va a ser un adulto sano, que se puede insertar sano en la sociedad, que pueda tener un trabajo digno y, bueno, son muchas, este, es un trabajo que se va a ver en el tiempo, probablemente va a haber cosas que van a verse inmediatamente, pero el objetivo principal se va a ver en el tiempo. Casi en el pasaje de estas palabras que estaba diciendo recién, pasó lo de Gabriela Mistral, que lo citaste muy bien. No, sí, porque me sorprendió, me sorprendió por los años en que ella lo dijo cuando era maestra, porque realmente los maestros tienen mucho que ver en el desarrollo del chico, como tiene que ver mucho la familia. Y que hace estos años se haya pensado ya que el futuro del niño es hoy y que el mañana es tarde, realmente ya lo estaba diciendo alguien como ella, ¿no? Desde su rol de maestra, no desde su rol de poetisa. Y en esto, decía cuando también Navarro lo citaba, en esto no hay techo, ¿no? No, no hay techo, no hay techo. Estamos entrando en un paradigma diferente, estamos pensando en el futuro, mucho más allá del futuro inmediato, del futuro mediato, ¿no? Que es realmente estructurar adultos sanos y lo mejor posible. Que yo creo que esto es un principio bastante difícil pensándolo desde ahora, pero de alguna manera hay que empezar, ¿no? Y esto es lo que estamos tratando de hacer. Sí, a ver, los derechos fundamentales son los derechos básicos que tenemos cualquier ciudadano y la accesibilidad a esos derechos, al derecho a la identidad, para, digo, todo chico tiene que tener su documento, el derecho a la salud, todo chico tiene que tener la posibilidad de su tratamiento, de su accesibilidad a la salud. El derecho a la escolarización, todos los chicos en la escuela como primer derecho básico también. El derecho a la recreación, el derecho a la cultura. Creo que esto es lo que se reconstruye con estos ámbitos. La posibilidad, como decía el Intendente recién, Gustavo Poce, digo, la posibilidad de encontrar a través de las experiencias que tienen las organizaciones, los distintos efectores del municipio, de la provincia, aquellos chicos que por ahí están fuera del sistema, digo, como primer misión. Primer misión, vamos a buscar esos chicos que a lo mejor están fuera del sistema, fuera de la asignación universal, fuera de la escuela, fuera de la posibilidad de un tratamiento que quizá necesiten. Y estos ámbitos lo que hacen es complementar, ámbitos participativos, ámbitos donde hay una decisión también política de la provincia, del municipio, en recrear, en hacer visible a la niñez. Fíjense qué importante que es esto. Cuando nosotros hablamos de política pública de niñez, lo que hablamos es la descripción de la vida de un chico. Un chico cuando nace, cuidar su primera infancia. Un chico cuando nace, cuidar esos programas maternos infantiles. Cuando un chico crece también durante el desarrollo de su posibilidad de crecimiento y desarrollo en un ámbito absolutamente saludable. Y esto, digo, atravesado por la escuela, atravesado por el sistema de salud, atravesado por la comunidad, atravesado aún por la propia familia, que sabemos que muchas veces tiene condimentos de violencia doméstica, a veces situaciones de abuso, situaciones de maltrato, de cuidados negligentes. Y para eso está el Estado, digo, para eso estamos nosotros todos los días en una alerta permanente con las organizaciones, cuidando a los chicos, cuidando, restituyendo derechos, promoviendo derechos. Y también siendo muy claros en la información y en el mensaje a las familias. Cuando nosotros decimos que de un modelo familiar violento, lo que hacemos es recrear en este chico una futura familia violenta, porque lo que decimos es que los medios violentos se transmiten a través de los modelos culturales. Así que esto es trabajar con la niñez. Con la niñez es trabajar en el sufrimiento del chico, en el desarrollo del chico, pero también en que un chico sea feliz. Y esto me parece que lo decíamos hace un rato, digo, ¿cómo hace un Estado para crear política pública, para apuntar o para lograr ese fin que nosotros tenemos como bandera, que no vamos nunca a bajar, que es la felicidad de los pibes? Y esto creo que se hace, como decía hace un rato, accediendo a los derechos, teniendo un Estado presente, y creo que la Nación, la provincia de Buenos Aires, el gobernador Daniel Sion, y con esto me ha encomendado justamente esto, el poner todos los recursos que sean necesarios de todo el gobierno de la provincia en pos de la política pública de los pibes. Y hoy creo que el Intendente fue muy claro cuando dijo todo el municipio, las áreas de municipio, y la jerarquización de la Secretaría en Inés y Adolescencia del municipio, también nos ha puesto a nosotros en una situación de paridad. Y en esto el compromiso político de los otros bloques, digo, los bloques de los demás concejales, los otros partidos políticos, de compañeros, que muchas veces nos vinieron a ver a provincia, siempre en esa actitud de construcción. Y esto me parece lo positivo que tienen estos espacios.